¡Suscríbete al canal! No, tampoco. No, no vas muy encaminado. Inténtalo, venga. Ando, esfuérzate. Alguien que sea muy... una pieza muy bonita. Seguro, sí. Radiohead. Se ve que no me conoces para nada. ¿Pero cómo? Pero si son artistas excepcionales. Unforgettable, that's what you are. No, vamos ya. ¿Eh? No, eso es algo anticuado, vamos un poco más... Pero, ¿cómo anticuado? Ser romántico, digo yo, hay que serlo un poco. Mira que las mujeres aprecian estas cosas. Exacto, este podría ser un buen motivo, pero no te tomo el pelo, porque en realidad me estás dando la oportunidad de introducir el argumento del que hablaremos hoy. O sea... Los videoclips. Sí, esto me interesa. Te interesa. Hablaremos de videoclips y hablaremos también de videoarte. O sea, dos lenguajes que permiten hacer muchas experimentaciones en el campo de los vídeos. Por lo tanto, es un argumento rico e interesante. Entonces, estamos yendo en la dirección de los music videos. Exacto. También los vídeos musicales, absolutamente. MTV. Muy bien. Excelente. Muy bien, esto me interesa mucho. Muy bien. Entonces, empezamos. Sí. Pero antes, otra pieza. Ah. ¿Estás listo? Sí, pero esta vez un poco más... Claro. Anda. Ah, aquí está. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Start spreading the news. Precioso. Pero, ¿a dónde vas? ¡Vamos, Frank! ¡Frank! ¡Frank Sinatra! ¡Frank! Entonces, cuéntame, videoclip. Bravo. Apuesto a que el primer videoclip déjame pensar... Anda. Michael Jackson. Thriller. Ah, te has adelantado un poco, pero has detectado un hito, porque el vídeo del que estás hablando ha sido seguramente uno de los videoclips más famosos de todos los tiempos. Probablemente. Sin embargo, necesitamos retroceder un poco más. Antes de nada, debemos tratar de comprender qué es un videoclip. Sí, anda, eh. Bueno, el videoclip es una filmación que se realiza sobre una canción. Sustancialmente tiende a amplificar el impacto emotivo de una canción o a poner en vídeo, en imágenes, las emociones que la canción misma provoca. Hasta aquí lo entiendo. Puede tratarse de una simple toma del grupo que toca o, de forma más compleja, puede tratarse de una serie de imágenes enlazadas, precisamente a estas emociones de las que te hablaba. También puede contar una historia que puede ser o no ser la misma de la que se habla en el texto de la canción. Este videoclip, sin embargo, de este tipo, digamos, nos empuja un poco más allá, al ámbito de algo que tiene ambiciones artísticas. Haciendo un análisis muy sintético de lo que es un videoclip, diría que es una película promocional. Se trata de una filmación que se realiza cuando sale un nuevo sencillo, cuando viene presentada una nueva canción, que entra en rotación en los canales musicales. Dependiendo del número de veces que pasa en el arco de las 24 horas, se puede hablar de una rotación muy frecuente, es decir, de una alta rotación que puede llegar hasta 10 veces al día. Entonces te puedes imaginar, el vídeo lo llegarán a conocer muchísimas personas. Pero así la gente se cansa un poco, ¿no? Sí, se corre también ese riesgo. El riesgo de sobreexponerla, digamos. Sin embargo, tenemos que hablar del nacimiento del videoclip conectado a un personaje fundamental en la historia de la música. Elvis Presley. Sí. Sí, muy bien. O algo parecido. Bueno, captaste muy bien el significado de la figura de Elvis, porque no era solamente un cantante, era también una verdadera estrella del rock. Fue la primera estrella del rock de la historia, porque su manera de bailar, su comportamiento provocador y malicioso, su mirada incitante, todo en él ofrecía una imagen muy diferente a la tradicional, a la que quizá los jóvenes estaban acostumbrados, los hijos de familia estadounidenses de los años 50. Ha tenido un efecto sobre las muchachas, como el de los Beatles, por ejemplo. Fue un efecto antecedente al de los Beatles. Nosotros lo recordamos a fin a este, pero en realidad fue Elvis el primero. ¿Pero qué necesitaba un personaje así? No era suficiente escucharlo por la radio y comprar los discos. Había que verlo. Y su representante, Tom Parker, tuvo la gran intuición de ir más allá de las normales noches en vivo, tratando de dar al personaje Elvis la mayor visibilidad posible. Y fue así que en 1956, cuando Elvis tenía ya cinco canciones en la lista de éxitos, organizó una serie de... Cinco. Sí, cinco canciones, imagina. Organizó una serie de apariciones en televisión, en el Ed Sullivan Show, en el Stage Show... En donde, ¿recuerdas el 56? En donde Elvis se exhibió en vivo en televisión. La televisión era, además, en esos años en los Estados Unidos, un medio de gran difusión, mucho más usado, obviamente, que aquí en España, donde apenas estaba empezando la televisión. De este modo, Elvis pudo llegar a un público mucho más amplio, y a un público que no veía la televisión hasta ese momento, a los adolescentes. En este caso, el impacto mediático fue realmente muy grande. Ahora estoy empezando a entender un poco la evolución de los videoclips. Porque antes se hablaba de televisión en vivo, y ahora se habla de MTV, videoclip, video... Exacto. Es un camino muy natural, pero que ha tenido varios steps, varios pasos. Después de Elvis, justamente lo mencionaste antes, el grupo que tuvo el más grande impacto mediático fueron seguramente los Beatles. Recuerdo haberlos visto en televisión, los gritos de las chicas... Sí, sí, era realmente algo increíble. Pero todo esto sucedió no solamente gracias a sus canciones, había que verlos. Por eso se organizó, por ejemplo, la retransmisión de un concierto en el London Palladium, en Inglaterra, donde hubo 15 millones de espectadores. Seguramente fue algo más grande respecto al público que normalmente asistía a los conciertos. En Estados Unidos, su aparición en el Ed Sullivan Show, en el que también ya había estado Elvis, tuvo 73 millones de espectadores. La entrada en el mercado estadounidense de este grupo proveniente de Inglaterra fue inmediatamente extraordinaria. Podemos comprender bien lo importante que empezó a ser también para la televisión, la posibilidad de transmitir filmaciones de este tipo. Pero hoy una audiencia así es casi imposible. Bueno, digamos que hoy ha habido una gran evolución. Pero después de esas primeras exhibiciones televisivas, aquellos que manejaban las televisiones en esos años, empezaron a pensar en la creación de una transmisión que fuera destinada a este público de adolescentes, que normalmente no hacía parte del público televisivo. En el 64 nace para la BBC, en Inglaterra, la transmisión Top Up the Pops. Se trataba de mandar en onda las exhibiciones en vivo de las primeras 30 canciones de la lista de éxitos inglesa, en ese momento los más altos en la lista. Pero esta situación tenía un inconveniente. ¿Cuál? Porque quizá un grupo, un cantante, permanecía en la lista por varias semanas, como de hecho sucedía, y cada semana tenía que exhibirse en vivo en la misma transmisión y con la misma canción. Ah, sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que los productores discográficos empezaron a crear promoclips, pequeños vídeos que empezaban a contar la historia de un sencillo, en realidad de manera muy simple. Solamente era la filmación del grupo que tocaba y esto se podía transmitir en la televisión. Pero esa transmisión de la que has hablado, Top Up the Pops, me recuerda a una transmisión estadounidense que se llamaba American Bandstand, con Dick Clark, y después también estaba Soul Train. Estaban estructuradas... De la misma manera, sí. Exacto. Esta fue una primera evolución, digámoslo así, de la música en televisión, y ahora dentro de poco hablaremos del nacimiento del primer videoclip de verdad. Let's go, baby. Anda, cuéntame, ¿cuándo nació el primer videoclip? Bueno, excelente pregunta. El primer videoclip es de 1975, y es una canción de un grupo famosísimo inglés, Los Queen, y la canción era Bohemian Rhapsody. Ah, mamma mía, mamma mía, mamma mía, let me go, etcétera, etcétera. No la cantaremos toda, pero entendiste perfectamente cuál es. Bueno, esta canción era muy especial, porque se caracterizaba por una serie de sobreexposiciones de voces, ecos, efectos sonoros, que la hacían seguramente ser una pieza peculiar. El director, Bruce Gowers, realizó una filmación que no era la simple toma del grupo que tocaba, que ya se hacía como dijimos antes, sino que se trataba de una filmación, de un vídeo que captaba las sugestiones de la canción, trataba de traducir en imágenes las emociones suscitadas al escucharla. Entonces, este es un paso muy importante en la historia de los videoclips. Totalmente, totalmente. Porque antes de eso nadie había hecho una operación de este tipo, y como la canción, que bien conoces, se caracteriza por grandes cambios de atmósfera, y también por ser muy larga, seguramente esta obra puede ser definida, sin duda alguna, el primer videoclip. Obviamente fue un gran cambio. Fue la base, precisamente, del éxito de esta canción, que triunfó también como sencillo, aunque sus características no eran las adecuadas, gracias a la difusión que tuvo por el videoclip. Como decía, otros artistas decidieron después realizar vídeos de este tipo. Por ejemplo, David Bowie, los Rolling Stones, Rod Stewart, realizaron filmaciones, también utilizando como director a GoWars. Sí, recuerdo bien que había otro que se llama Video Kill the Radio Star. Exacto, exacto. Esta es una canción muy famosa y muy importante. Los Bagels, me acuerdo bien. Los Bagels era el grupo Excelente Memoria. La canción es del 79, pero se utilizó el 1 de agosto de 1981 como primer vídeo de la programación oficial de MTV. MTV. Pero MTV es estadounidense, ¿verdad? Es cierto. Porque, en cambio, los videoclips, el nacimiento de los videoclips fue en Inglaterra, ¿verdad? Exacto, exacto. El videoclip es inglés, mientras que MTV es estadounidense. En realidad, el nacimiento de la MTV fue un poco difícil. Te explico. En 1979 ya existía en los Estados Unidos la televisión por cable, que a nosotros nos llegó muy tarde. Digamos que ahora es vía satélite. De cualquier manera, ya había varios canales de televisión por cable que estaban controlados por WISEG, que fundamentalmente era una sociedad que pertenecía a Warner Brothers. El jefe de esta sociedad, el director de entonces, John Lack, tuvo la intuición, la idea de crear un canal temático dedicado a los videoclips, que precisamente empezaban a tener cada vez más difusión. Y sobre la base de esta idea empezó a tocar las puertas de las diferentes casas discográficas estadounidenses, las cuales no entendieron, en realidad, el sentido de esta operación. Y siguieron prefiriendo la radio porque tenía una difusión, según ellos, más capilar y eficaz. Sí, pero cuando vieron el boom de los videoclips... Sí, sucedió exactamente esto. Uno un poco más precursor pensaría también eso. Después llegaron a eso, pero cuando MTV abrió, en 1981, en realidad la programación era sustancialmente europea, principalmente inglesa. Y por eso, el hecho de que en Europa se experimentara más hizo de MTV un canal muy a la vanguardia. En los Estados Unidos había un panorama con el rock americano clásico vía radio. Y en cambio, la televisión MTV que transmitía estas filmaciones, seguramente menos convencionales. Por ejemplo, antes cité a David Bowie y todas sus transformaciones. Había experimentaciones visivas. El mismo vídeo de la canción Video Kill the Radio Star, del director Russell McKay, es de verdad emblemático y no fue una casualidad que fuera utilizado para inaugurar las transmisiones. Porque precisamente en las imágenes que se ven, hay algunas radios que explotan. Y este momento decisivo, esta revolución, después resultó muy bien acogida por las más importantes casas discográficas, sobre todo cuando los usuarios, los espectadores de estos canales, pasaron de 2 millones a 14 millones. Entonces las áreas, sobre todo de Nueva York y de Los Ángeles, fueron invadidas por este fenómeno televisivo y también musical. Bueno, esto es interesante. De hecho, estaba pensando, 1 de agosto del 81. ¿Quieres saber qué estaba haciendo yo? ¿Se puede decir? Vamos, no creo que sea adecuado aquí. Evidémoslo. Vamos, censura. Venga, ¿pero qué sigue? Bueno... Esto es interesante. Bueno, después, en los años 80, la revolución del rock para ver fue seguramente un fenómeno irreversible. Se expandió cada vez más. Todos los grupos, todos los cantantes, empezaron a realizar videoclips cada vez más bonitos. Y nace hasta un eslogan sarcástico que dice To be or not to be depends to MTV. ¿Qué quiere decir ser o no ser? Tú me enseñas, depende de MTV. A MTV seguramente le gustó mucho este eslogan. Exacto, exacto. Pero era la verdad. Y justo en los años 80 se consolida un personaje que de verdad debe prácticamente todo al hecho de que la música sea para verse y no solamente para escucharse. Habló de Madonna. Madonna es, desde luego, un artista que ha aprovechado de la mejor manera el hecho de que en la época de MTV y de los videoclips, un artista ganara gran autoridad también al poder mostrarse y tener la posibilidad de mostrar otros talentos al público. Ella seguramente era una gran mujer de espectáculo, una bailarina capaz, una cantante, digamos, no inolvidable. No tenía una de esas voces memorables, pero era muy buena en sacar adelante los diferentes estilos, en realizar creaciones que siempre captaban el interés del público. Y todavía lo hace ahora, porque va siempre al día. Completamente. Es muy buena en esto. De hecho, es buenísima en esto. Todos recordamos casi todos sus cambios de imagen desde el Riot Gale de los primeros tiempos, su primera imagen. Después pasó a atmósferas diferentes, muy místicas, como la fase de crucifijos, de brillantes en el ombligo. Y luego cambió otra vez. Tuvo una fase erótica y provocadora, por así decirlo. Y luego llegó a la fase siguiente. Otra vez romántica, muy elegante, y ahora la de un poco más discotequera. Esta evolución seguramente nos dé idea de un personaje, de una estrella que ha sabido interpretar de la mejor manera el hecho de que la música fuera algo que se pudiera también ver. Exacto. Además de escuchar. Like a virgin Touch for the very first time Like a virgin Tiene la segunda parte. Bien. Entonces, hemos empezado hablando de los videoclips y de su nacimiento en Inglaterra. Exacto. Luego hemos llegado hasta la MTV. Exacto. Y después, hemos continuado con Madonna. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo sigue la historia? La historia sigue así. Hemos llegado a tal punto que cualquier artista, ya sea un grupo o un cantante, no puede dejar de hacer un videoclip para cada sencillo que lanza. De hecho, si no tienes uno, no eres nadie. No, no tienes ninguna difusión porque la música, ahora, es un medio que va en televisión y en Internet cada vez más. Sí. La evolución, digamos, de la naturaleza del videoclip ha sido la de pasar a través, quizá, de pequeñas historias, de miniseries que contaban el texto de la canción para después evolucionar y contar otras historias inspiradas en la atmósfera de la canción. Por ejemplo, podemos decir que este tipo de narración resultaba demasiado didascálica, por lo tanto, ha habido una evolución en este sentido y hay muchos directores muy reconocidos que realizan esto. De hecho, ¿cuáles son los directores más famosos que hacen videoclips? Mira, hay algunos nombres que destacan por encima de los demás, aunque es un panorama en continua evolución. Un director muy conocido es Michel Gondry que ha ganado un premio MTV por el vídeo de Bjork de la canción Human Behavior. Se ha convertido también en un importante director cinematográfico y ha realizado varias películas. Quizá la más famosa sea Olvídate de mí, que es una película muy hermosa, cuyo título ha sido traducido de manera horrible, hay que decirlo, pero es una obra muy importante, ya sea desde el punto de vista narrativo o desde el visivo. La característica de Michel Gondry es la de realizar historias que varían mucho desde el punto de vista técnico, porque es capaz de utilizar la tecnología a su disposición de manera que sólo él parece capaz de hacerlo, con un desarrollo fantástico de sus historias inigualables que hasta parecen un sueño. Entonces, tanto en sus videoclips como en sus creaciones cinematográficas, en sus películas, hay esta contraposición entre el sueño y la realidad o entre una percepción personal del mundo y el mundo real. Él es francés. Exacto, es francés, como habrás visto por el nombre. Otro vídeo muy importante, por ejemplo, lo ha realizado para los Chemical Brothers, para la canción Let Forever Be. Correcto. Sí. The book is on the table. Buenísima. Excelente. Pequeña lección de inglés. Exacto, nunca está de más, porque estos directores son todos extranjeros, digamos. Prácticamente este vídeo decía de los Chemical Brothers, seguramente mirándolo no se distingue cuando se trata de personas reales, los que están realizando las escenografías humanas que forman parte de este vídeo y cuando en cambio se trata de efectos digitales. De verdad que es una obra realmente buena. De hecho es una cosa que se ve mucho. ¿No tendrás por casualidad otro ejemplo? Bueno, sí, hay otro director muy famoso que se llama Spike Jones. También se le conoce porque ha realizado películas importantes. Él proviene de una experiencia diferente. Fue productor, actor, escenógrafo, director, no de videoclips, fue director de películas como por ejemplo Cómo ser John Malkovich, que tuvo un cierto éxito. Resumidas cuentas, cuando nos topamos quizá cambiando de canal en la televisión con un vídeo suyo, se tiene de verdad la impresión de estar viendo una escena de una película en medio de algo que está sucediendo. Entre los vídeos que ha realizado está el de la canción Sabotage de los Beastie Boys, que parece un tráiler de una película un poco trash de los años 70, juzgar precisamente por la ropa, la barba y los bigotes de los actores que interpretan el vídeo. También el de la canción Buddy Holly de los Wizard o California de Wax. Todas estas canciones fueron realizadas precisamente con videoclips dirigidos por Spike Jonze. Otro personaje muy importante y extremadamente novedoso es Chris Cunningham, que es un genio de la robótica muy precoz. A los 19 años fue nominado al Oscar por los monstruos de Alien. Colaboró a los 23 años con Stanley Kubrick antes de que tuviera que abandonar el proyecto, desgraciadamente, y se ha sustituido por Steven Spielberg para IA, inteligencia artificial. Ha aplicado estos conocimientos de verdad en el campo de la cibernética, por así decirlo, para realizar vídeos de verdad particulares en cuestión de estilo y en capacidad de filmación. Por ejemplo, el burdo Apex Twin fue uno de los artistas con los que empezó, sobre todo con el vídeo Come to Daddy de 1997 y ha causado gran sensación con un vídeo realmente particular realizado para Björk, para la canción All is Fall of Love, donde hay un acoplamiento, si así se quiere llamar, entre dos cyborgs y no obstante las partes mecánicas es increíblemente poético. Todo es interesantísimo. Sí, absolutamente, son lenguajes que están evolucionando mucho y hay grandes artistas que se están dedicando a esto. Para terminar, podría decir que todo esto está evolucionando no solamente desde el punto de vista de la realización del vídeo, sino también respecto al medio de difusión, porque hemos hablado de MTV, que existe todavía como canal de televisión, pero ahora la mayor parte del contenido de tipo vídeo manejados por los artistas y los directores, precisamente, que con ellos colaboran, navegan por Internet. Entre las diferentes posibilidades, diría que YouTube es seguramente la mejor plataforma a través de la cual los artistas pueden regalar una serie de creaciones artísticas a su público, que no se ve en televisión y que van más allá del simple videoclip. De hecho, lo que sería interesante, quiero decir, con relación a la historia del videoclip en TV, es llegar a nuestros días y pensar en cómo será dentro de 20 o 25 años. Sí, seguramente es una gran curiosidad. Mira, yo ahora tengo una cita, tengo que irme, pero nos podemos ver aquí dentro de 25 años y hablamos de esto, ¿está bien? Está bien. Exacto, vamos. Of course. Gracias. Gracias.